Consultas me interesa que por ahí siempre las hagamos en forma grupal, que destinemos unos 10, 15 minutitos a eso, porque muy probablemente la consulta de uno sea la consulta de otro, y bueno, la respuesta de uno también aplique para otro. Así que, bienvenido sea. No sé, Sebastián, si querés comentarme, bueno, la pregunta que me habías hecho por mail, por este medio, así la resolvemos. Buenas tardes. Lo hace como si fuese que uno estaría presionando la tecla, y la otra forma que creo haber visto fue que uno solamente presiona la transición, esa transición entra a un estado y empieza a hacer un loop, y empieza a sumar el valor. Y de acuerdo a ese valor se estableció un umbral, y en función de eso hacía una cosa o la otra. ¿Es válida las dos formas de interpretar cómo se comporta el pulsador, o necesariamente tiene que ser la primera opción que vos me habías comentado, de que entre en un bucle y vaya contando, siempre y cuando yo no apriete algo para que salga ese bucle? Tené en cuenta, digamos, por ahí la duda viene, digamos, por una cuestión conceptual de cómo se comporta un tag switch, o sea, un pulsador mecánico. Cuando el pulsador mecánico vos lo apretás, o sea, vos querés generar el evento, lo vimos en la clase pasada, ojo, tal vez estoy respondiendo algo equivocado, pero en el momento en el que vos generás la presión mecánica sobre el tag switch, el propio tag switch es el que genera varios, digamos, cambios de estado en muy poco tiempo, en milisegundos. Entonces, la idea justamente de generar ese contador de tiempo, digamos, básicamente porque cuenta tiempo, que el único motivo del que salga de ese contador del tiempo, o sea, algún cambio de estado, es si se siguen produciendo cambios de estado, vuelve el contador a cero porque básicamente el estado no está aún estable. Esa era la idea de generar ese estado que cuente tiempo, no sé si me explico. Sí, en realidad uno ponía una variable, ¿verdad?, que acumulaba valor, pero la siguiente duda respecto a eso es, cuando vos estableces el ciclo de trabajo, no lo podés establecer por tiempo, porque estás jugando con variables que determinan si está prendido o apagado, entonces mi duda es, ¿cómo estableces el ciclo de trabajo sin utilizar los tiempos específicos? ¿A qué llamas ciclo de trabajo, perdón? Al dipisarro. Ok, el tema es que estamos mezclando dos cosas, una cosa es una rutina de rebote, y otra cosa es una rutina de PWM. Me parece que, no sé si hay algo que no quedó bien claro en eso. Juan, ahí compartió una imagen que está más o menos gráficamente lo que sería el rebote, no sé si querés explicarlo sobre la imagen así o algo. Sí, de hecho, no termino de entender la consulta bien de Sebastián, porque Sebastián, primero me hablaste de rebote y después me hablaste de PWM. Claro, porque cuando vos haces toda la parte de rebote, las variables que uses, supongo que son las que te sirven para los otros estados que se va a evaluar el duty cycle, y en función de eso se prenderá el motor X cantidad de veces, en términos de cuánto estuvo encendido respecto al tiempo total. Yo lo que básicamente quería Sebastián con el ejemplo de la clase pasada, era que obviamente fueran ejercicios ascendentes, en el sentido de, primero generamos la rutina de rebote para saber leer el estado de una tecla, una tecla mecánica, y después únicamente usamos el estado de esas teclas para aumentar o decrementar el duty cycle de una variable PWM. Pero puede ser PWM, como yo tranquilamente podría haber dicho, incrementar o decrementar el valor de una variable, o incrementar o decrementar la intensidad de un LED. Yo simplemente mencioné PWM y rutina de desrebote para que sepan utilizar dos máquinas de estado en simultáneo, pero no es que, digamos, lo que vos generás con la rutina de desrebote se aplica a la rutina de PWM. No sé si me explico. Sí, entonces tenía un concepto equivocado desde el vamos del ejercicio. La idea, Seba, del manejo del desrebote es únicamente que esa rutina de desrebote lea un pulsador hacia arriba o un pulsador hacia abajo, y que ese pulsador hacia arriba o ese pulsador hacia abajo hagan modificar en un duty cycle y en un PWM. Pero son dos máquinas de estado, digamos, independientes entre sí. ¿Se entiende? O sea, uno maneja un PWM y otro maneja una entrada de pulsador. Bien. Ok. Después, igual si queda alguna duda, si querés nos quedamos después de clase, nos quedamos nosotros dos y charlamos bien puntual sobre el ejercicio. Pero sí quiero que queden claros que eran cosas distintas en el sentido de una era la máquina de estado del PWM y otra era la máquina de estado que leía entrada y salida, perdón, que leía pulsadores de entrada. La forma de vincularlas era por medio de una variable. O sea, que el duty cycle del PWM se modificaba hacia arriba o hacia abajo en función de si alguien tocaba la tecla subir o la tecla bajar. Esa era la única idea y la única vinculación. Pero si querés nos quedamos después de cerrar la clase de hoy y, bueno, vemos un poquito de eso. Bueno. Bien. Chicos, además de la consulta de Sebastián, ¿alguien tiene alguna otra pregunta respecto a máquinas de estado? Lo que hayamos visto, muy probablemente en un par de clases la retomemos para generar un ejemplito. Porque hasta ahora lo que no hemos visto es cómo se genera el código. En, no sé, calculo tres, cuatro clases o un poquito más, cinco, seis tal vez, vamos a retomar Shakindu para generar código e implementarlo directamente en nuestra ST, en nuestra F401R. Así que tengan presente, digamos, que lo vamos a volver a utilizar y obviamente va a ser evaluado. Así que tengámoslo bien fresco eso. ¿Hay alguna otra duda, chicos, de máquinas de estado? Bien. Bueno, no habiendo dudas, vamos a charlar un poquito de lo que respecta a gerenciadores de versiones. Gerenciadores de versiones, chicos, es importante que sepan que hay muchos gerenciadores de versiones. O sea, no hay un único gerenciador de versiones que es Git, sino que hay varios. Obviamente que Git es el que ha trascendido estos últimos años y hoy diríamos que está, digamos, muy distribuido y muy enquistado en gran parte de los ámbitos de desarrollo. O sea, gran parte de las empresas utilizan Git como, digamos, gerenciador de versiones porque por su simpleza es el que ha prevalecido sobre otros. Hace, no sé, diría unos 10 años, había unos 3 o 4 gerenciadores de versiones interesantes que se distribuían en el mercado entre sí. No sé, alguno tal vez tenía un poquito más que otro, pero básicamente era muy distribuida, digamos, la penetración de los gerenciadores de versiones en las distintas industrias. Estos últimos 6, 7 años para acá, Git, digamos, ha trascendido, digamos, y hoy por hoy es la herramienta, cuando uno habla de gerenciador de versiones prácticamente es un sinónimo de Git. Bien, decir, bueno, usar el gerenciador de versiones es lo mismo que decir usar Git. ¿Por qué? Porque es el que ha prevalecido hoy en la industria. Bien, eso lo tenemos que tener en claro. Sí tenemos que tener en claro que no es el único gerenciador de versiones. Bien, que hay varias alternativas que podemos tener en cuenta a la hora, digamos, de trabajar con un gerenciador de versiones. Bien. Permítanme compartir un cachito la pantalla. Ahí está. Quería mostrarles simplemente unas imágenes de Google para que tengamos en cuenta Git. ¿Ustedes han trabajado alguna vez con Git en alguna otra materia o tienen idea de lo que es un gerenciador de versiones? Más allá, obviamente, de lo que vieron con Marcelo en la clase teórica. Muy poco, poco, casi nada. Ok. Pero, por ejemplo, en Digital 2 o en Digital 1, en la luna de San Mateo, ¿no? No, no lo dimos. Lo vimos algunos de los que cursamos una que era de una extra, una de extracurricular. Se presentó la idea, se usó para una clase como para mostrar la idea de cómo era y nada más. Una que de las... Ah, me sale fuera de la carrera. La selectiva. Es una selectiva, claro. En una lectiva, pero no todos la habremos cursado. No sé yo, la cursó Alan. De los que están acá, creo que Leandro Lucero también la cursó. Pero los demás creo que no sé si la cursaron. Bien, bien, perfecto. Bueno, a ver. Básicamente, los gerenciadores de versiones se pueden implementar de distintas maneras. Eso es importante que lo tengamos en claro. Un gerenciador de versiones puede generarse de forma centralizada o bien descentralizada. Tienen, sí, a ver si esto lo tienen claro. Tienen el concepto de un gerenciador de versiones centralizado. Ni siquiera hablo de gerenciador de versiones, perdón, ¿eh? Hablo de un servicio centralizado o un servicio descentralizado. Esto es un concepto, en realidad, de sistemas. Pero lo tienen ustedes en claro. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Puede ser que centralizado responde solamente a un solo equipo. Todo se obtiene de ese mismo equipo. Correcto. Y lo otro es que uno puede bajarlo a su PC, compartirlo, y los demás pueden obtener de ese otro equipo lo que sea que necesiten. Exacto. La idea de centralizado o descentralizado tiene que ver justamente en dónde se almacena la información y cómo se gestiona la información. Un sistema centralizado es aquel en el que justamente la información se gestiona y se almacena en forma centralizada, en un único servidor. ¿Bien? Cuando uno tiene un servidor y dice, che, guardá el archivo en el servidor, todo está en el servidor. Bueno, entonces eso claramente está centralizado. Cuando uno tiene que buscar información o algún recurso, va al servidor a hacerlo. Ahora, en aquel sistema que la información se gestiona en forma descentralizada, es aquel sistema en el que la información está guardada en las distintas computadoras o en los distintos endpoints que formen el sistema. ¿Bien? En el caso de Git, y esto es importante, sí, chicos, es una cuestión conceptual, que la tengan en cuenta y va a ser pregunta de examen. Así que eso, anótenselo, resáltenlo, pónganle un sellito de Mickey, lo que ustedes quieran, pero acuérdenselo, Git parte de una estructura descentralizada, justamente ahí está el core de Git. Lo más importante que ustedes tienen que saber de Git, diría, hoy es que es una estructura descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que cada uno de ustedes puede tener su repositorio local, ¿bien? En donde ustedes estén básicamente trabajando con código, haciendo commits en forma local, y pueden tener un repositorio en la nube, en cualquier repositorio que ustedes quieran, en GitLab, digamos, tranquilamente podrían tenerlo. Y ustedes lo que hacen es, hacen push al repositorio en la nube, y hacen pull del repositorio de la nube, dependiendo si quieren subir la información que está en sus PCs a la nube o no. O sea, esa es la idea un poquito de Git, de trabajar en forma descentralizada. Si ustedes, no sé, digamos, por ejemplo, son 10 usuarios trabajando, tranquilamente podrían tener ¿cuántos repositorios? Si fuesen 10 compañeros en un proyecto, por ejemplo. Por lo menos 10. Bien, ¿y podrías tener más de 10? Depende, en realidad, de la cantidad de terminales que usa cada uno. Ponele que usa una terminal cada uno. La pregunta es que podría tener más de 10 repositorios. Sí, digamos, la idea va a orientar, en realidad les anticipo la respuesta, la idea, digamos, de la respuesta es que ustedes digan 11. ¿Por qué? Porque van a tener los repositorios locales en cada una de la terminal, digamos, si cada usuario tiene una única terminal, van a tener 10 repositorios, una por cada usuario, y además van a tener el repositorio en la nube. Bien, esa era la idea. ¿Pueden tener más de 11? Sí, porque pueden tener múltiples repositorios en la nube. Pero generalmente la forma y la estructura en la que se trabaja es un repositorio en la nube y un repositorio local por cada terminal que uno tenga. Es decir, que si estamos trabajando en un proyecto interdisciplinario de 10 usuarios, vamos a tener 10 repositorios locales y un repositorio en la nube, 11 en total. En eso tengámoslo en claro. Bien. Git, ¿tienes? Tengo una consulta. Sí, adelante. ¿Para qué me serviría tener diferentes repositorios? Porque la idea es que uno está haciendo todo un trabajo determinado, pero ¿qué es? ¿Por qué estaría trabajando en diferentes bloques cada uno, por ejemplo? Exactamente. Imagínate, no sé, un proyecto de dos usuarios en el que vos estés trabajando en el manejo del display y otro usuario esté manejando las entradas y salidas del dispositivo. ¿Bien? Entonces, son módulos distintos del mismo proyecto. ¿Cuál es la idea y para qué sirve que vos tengas un repositorio local? Porque vos las pequeñas modificaciones las vas a hacer contra tu repositorio local. ¿Qué sé yo? Agregue una rutina de rebote. Bueno, eso lo hacés contra el repositorio local. Ahora, cuando vos tenés un commit más importante en el sentido, che, se recompleta la rutina de actualización de entradas y salidas, bueno, ahí te haces un push al repositorio en la nube. ¿Por qué? Porque cualquiera de tus compañeros que se haga un pull va a tener el código ya, digamos, descargado que vos acabás de pushar. ¿Se entiende eso, Iván? Sí, sí, sí. Pero la consulta era esa para que me servía uno y el otro. Sí. Y es importante, estos chicos, no vayan a meter la pata. Yo recuerdo el primer examen que tomamos ahí con Marcelo en el 2016, que yo empecé ahí en Electrónica Digital 3. Había una pregunta entre, no me acuerdo, creo que eran unas APIs de LPC Open de cómo se accedían al hardware. Y en una respuesta de examen, uno de los alumnos mezcló cualquier cosa. Me dijo, bueno, LPC Open es determinístico, que no tenía nada que ver con la respuesta. Les estoy anticipando que esta respuesta sí voy a pretender que la respondan bien. O sea, el sistema Git es un sistema descentralizado. Se compone de repositorios locales en las terminales de los usuarios y repositorios en la nube, ¿bien? Para compartir entre los distintos usuarios. ¿Para qué sirve el repositorio en la nube? Y justamente para el intercambio de información entre las distintas terminales. ¿Bien? Si ustedes ven acá en la imagen, todo pasa por medio de Git. Es decir, que si el usuario B quiere hacer un pull de lo que tiene el usuario A, bueno, el usuario A hace un push a la nube y el usuario B hace un pull de la nube. Tengamos en cuenta esos comandos. Son comandos muy básicos. De hecho, acá tenemos una imagen. ¿Qué conceptos tenemos que saber un poquitito de Git? Bueno, el Working Directory es básicamente el directorio en donde uno trabaja, donde tiene todas las carpetitas, donde tiene los archivos. Es nuestro workspace. Dentro, digamos, de lo que es Eclipse va a ser nuestro workspace. Ese es el Working Directory. Después tenemos el staging area, que es el área en la que el propio Git me va marcando aquellos archivos que se fueron modificando. ¿Bien? Imagínense que ustedes hacen un commit ahora, ¿bien? Básicamente, el commit, ¿con qué lo pueden comparar? Con un snapshot, con una foto. O sea, cuando ustedes hacen un commit, están sacándole una foto al estado actual de su proyecto tal cual está. Si ustedes, a partir del commit, modifican alguna línea, el propio Git les va a avisar, che, mirá que tenés cambios sin comitear, ¿bien? Entonces, esos cambios van a estar en el staging area, que se los marca ahí. Cuando ustedes hacen un commit, como bien les dije, sacan un snapshot, una foto local, y entonces generan esa foto en el repositorio local, en el local repo, como bien dice ahí. ¿Bien? Si ustedes quieren subir la información al repositorio en la nube, tienen que hacer un push. Y si ustedes quieren bajar la información del repositorio en la nube, tienen que hacer un pull. Y el, bueno, el checkout no lo vamos a usar y el merge sirve para, como bien dice el nombre, como para hacer un merge, una mezcla entre lo que tengo y lo que había arriba, ¿bien? El merge no es fácil de usar porque tienen que seguirse las reglas de la buena programación porque si no te hace un caos, te saca algunas líneas, te pone otras. Hay que, digamos, ponerse mucho para usar el merge. Eso tenganlo en cuenta porque si no el problema que van a tener es que se les van a borrar algunas líneas de código, seguramente. ¿Bien? Muchas veces en vez del merge se usa el reveal, que, bueno, eso después lo vamos a ir viendo durante la cursada. La idea es que, bueno, los proyectos se vayan ya presentando directamente en Git para que ustedes vayan haciéndose un copy, que en realidad es un clon, y empecemos a trabajar directamente sobre eso. ¿Bien? Bueno. Bueno, digamos, de la introducción que les hice recién de Git, queda algo en claro. ¿Cuál es la palabra clave que tienen que sacar? Digamos, ¿cómo funciona Git? Descentralizado. De manera descentralizada. Exacto. De manera descentralizada, con repositorios locales y con repositorios en la nube. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a trabajar un cachito con el IDE, con un Eclipse. Déjenme compartirles pantalla. Ahora sí les voy a compartir toda la pantalla. Bueno, ahí les estoy compartiendo directamente la pantalla completa. Bueno, ¿me están viendo la pantalla que les estoy mostrando? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es básicamente, digamos, ustedes no saben qué es lo que yo les estoy mostrando, no tengan idea, digamos, obviamente tienen todo el derecho a no tener idea de esto. Pero, ¿qué es lo que ustedes ya pueden reconocer, aunque sea en forma visual, cuando ven esto? Digamos, ¿en qué entorno estoy trabajando? El Eclipse. Exacto. Fíjense que es un software completamente distinto al que trabajamos antes, en el sentido de que uno era el Jakindu. De hecho, lo voy a abrir en este momento, así lo tenemos. O sea, este es el que les estoy mostrando ahora, es el entorno de desarrollo del ST, del microcontrolador con el que vamos a trabajar. Bueno, es el IDE con el que vamos a trabajar con SST. Y el que les estoy abriendo acá es el Jakindu, que estuvimos trabajando en las clases anteriores, en lo que respecta a máquinas de estado. Van a ver que ustedes, entre los dos softwares, entre los dos IDEs, no cambia demasiado. Más allá que uno, obviamente, es gráfico, pero porque acá yo tranquilamente me podría generar, imagínense, dentro de USAM, yo me podría generar un archivo y que puedo llamar prueba o código, si quisiera. Y escribo código, o sea, que no, fíjense que lo que respecta al entorno gráfico es muy parecido uno con otro. Cambian algunos detalles cosméticos, estamos de acuerdo. Y sobre todo porque yo estoy ahora con una, digamos, una perspectiva medio particular de trabajo. Pero Eclipse, ustedes ya al verlo, lo tienen que reconocer. Esto es un entorno Eclipse y el Jakindu con el que estuvimos trabajando es un entorno Eclipse también. Obviamente son Eclipses modificados, estamos de acuerdo, pero Eclipse es al fin, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar todo. O sea, voy a dejar mi... mi Workspace virgen, digamos, mi entorno de trabajo virgen sin ningún tipo de proyecto y permitan borrarlo. Lo voy a borrar del Workspace así evitamos cualquier problema. Ahí está. Directamente lo borramos del Workspace, ¿bien? Y vamos a borrar también el metadata de este momento. Bueno, este, chicos, es la página de aterrizaje. Tengan en cuenta que a mí no me interesa ahora presentarles la herramienta, la STM32, sino que simplemente la voy a usar como mecanismo para introducirlos a controladores de versiones, a gestionadores de versiones. Pudiera hacerlo con esto, como tranquilamente podría hacerlo con el MSU Express, o que lo hicimos el año pasado, o podría hacerlo con cualquier otra herramienta de desarrollo, ¿bien? Pero estoy tomando esta porque va a ser la herramienta con la que vamos a estar trabajando este año. Y obviamente la idea es que ya ustedes se instalen los plugins necesarios para esta herramienta de desarrollo. Así que si ustedes hay algo que no reconocen de la herramienta o alguna cuestión que les genere dudas, no tengan problema porque esta no es la clase para presentar esta herramienta, sino que estoy utilizando esta herramienta de desarrollo simplemente como plataforma para presentar gerenciadores de versiones, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a generar un nuevo proyecto. Eso ya lo sabemos del Jackindu, se hace a través de File, New. En este caso, en lugar de ser un Jackindu, como lo generábamos hasta la clase pasada, me voy a generar un STM32 proyecto. O sea, un proyecto pensado para entornos STM32. Bueno, me habla esta pantallita, que es básicamente un wizard, un ayudador, digamos, como para generar distintas entornos de trabajo. ¿Y qué es lo que me voy a generar yo? Básicamente el example selector, ¿bien? El seleccionador de ejemplos. Lo único que voy a hacer yo es filtrar, o sea, voy a aplicar un filtro por F401R y me trae todos los ejemplos que tiene disponibles para trabajar el microcontrolador, ¿bien? En este caso, ¿qué es lo que voy a gestionar? Me voy a bajar cualquier ejemplo. Me puedo bajar el GPIO o input output toggle, ¿bien? Es un ejemplito que hace parpadear un LED de la placa. ¿Bien? La placa que les mostró Marcelo hace un ratito, esa plaquita, digamos, que es la 401R. Bueno, lo que hace es, prende y apaga ese LED, nada más. Hace parpadear ese LED. Es lo único que hace este ejemplito. ¿Qué me voy a finalizar? Ahí está. Bueno, ya me trajo un ejemplo a mi workspace. Lo único que hice fue traerme un ejemplito a mi entorno de trabajo. Bueno. Acá le hago una pausa y les pregunto a algunos de ustedes. ¿Alguno, chicos, tiene embebido o tiene descargado algún entorno eclipse? ¿O alguno tiene, por ejemplo, el MSU Express o del año pasado? ¿Alguna herramienta instalada? No en esta computadora que estoy usando ahora. Acá no. Yo tengo el SDK de ligado. Ok. Perdón, ¿quién me habló recién, Andrés? ¿Quién fue el que tenía el SDK, perdón? Ah, yo dije que no en esta computadora. Yo, Alan, perdón. Ok, alguien... Alan, Alan Meloni, sí. ¿Qué tenés en tu computadora que es software? El SDK que viene compilado para usar en el microlays. Ok. Bueno, el SDK es un entorno eclipse. Te va a servir. No vamos a poder compilar nada, obviamente. Pero va a estar bueno, Alan, si lo podés abrir para ahora, cuando yo subo, hago, digamos, el push del proyecto y demás, para que vos lo puedas descargar, aunque sea. Así que, en ese sentido, si lo podés abrir, sería genial. Les hago una salvedad a todos. Tengo, bueno, en este caso, el eclipse. El eclipse, en, digamos, por cómo viene el eclipse trabajado, el eclipse, en este caso, el STM32QBD, no tiene incorporado el git. O sea, si ustedes se lo descargan de la página de ST, tal cual viene configurado, no trae embebido al git como plugin. O sea, que ustedes lo van a tener que instalar. Bien, ¿cómo se instalan los plugins dentro de eclipse? Dentro de help, tienen la solapita de install new software, en donde ustedes pueden, si quisieran, incorporar directamente la URL de donde se descarga. Y si ustedes no saben, porque no tenemos idea de cuál es la URL en la que deberíamos descargar el git, venimos a help, eclipse marketplace, que es como el Apple Market o como el Android Market, donde se pueden bajar todas las aplicaciones para eclipse. Está bastante piola eso. Esto lo, digamos, lo implementó eclipse ya hace un par de revisiones atrás y es bastante cómodo. ¿Y qué es lo único que buscan? Y git. ¿Por qué el git? Porque es eclipse git. Bien, nada más que por eso. Fíjense que les va a traer la versión 5.11, que es la última y disponible. ¿Qué es lo que les va a aclarar acá? Que, bueno, está desarrollado por eclipse. O sea, que no es una aplicación de terceros. La que tienen que instalar es esta. Bien, git integration for eclipse, la versión 5.11.0. A mí me aparece install, porque yo ya la instalé. Pero, bueno, vos, Alan, podrías instalarla. No sé si hasta acá me seguiste, porque vos, tu eclipse debe ser igual que este. Sí, perdón, me perdí qué opción pusiste ahí en help. No sé qué, no vi qué pusiste. Dentro de help, eclipse marketplace. Sí, no lo tengo. ¿Y no tenés el marketplace? No, hay uno que dice instalar nuevo software. No, claro, tenés instalar nuevo software. Debes tener la versión. Pero para que te lo paso, a ver si lo... A ver si te paso, digamos, directamente tenés el link para descargarlo. Sí. Sí. A ver si es este. Mirá, te estoy pasando el link por acá, por el chat de la pantalla. Ahí te pasé el link. Vos, si vas a instalar nuevo software y pones este link, o sea, lo mismo que yo hice, vas a poder bajarte el plugin de eclipse en este caso. ¿Por qué no debe tener el tuyo? Porque debe ser una versión de eclipse vieja. Las nuevas tienen el marketplace, que obviamente te ahorra mucho. Vale, perfecto. Ahí lo estoy haciendo. Perfecto. Lo que vos tenés que tildar, en principio, es el completo de Git Integration for Eclipse. Con eso alcanza el sobre en esta instancia. Y bueno, con eso te instalás el plugin ya en tu... Y bueno, en el Jack Kingdom también lo podés hacer. Sí, sí. Yo lo que entiendo es que no lo quería mostrar en mi misma PC. Quería que vean cómo uno de ustedes podría hacerlo. Pero yo acá, digamos, dentro del Jack Kingdom, que también tengo el marketplace, yo basta con que ponga el E-Git. ¿Ven? Para que me muestren lo mismo. A la 5.11 la instalo. Y me estoy instalando el plugin, en este caso de Git, para el Eclipse. ¿Bien? Obviamente te pide aceptar los términos y condiciones. Y ya está. Ahora abajo a la derecha, en esta barrita desplegable que ustedes ven, empieza a progresar hasta que se instala el plugin. Va a pedir reiniciar el Eclipse y ya queda. Bueno, esto como primer medida. O sea, yo estoy utilizando Eclipse simplemente como plataforma para trabajar con un controlador de versiones. Les hago una salvedad respecto al controlador de versiones. Lo que es el gerenciamiento de versiones, no necesariamente tiene que ser para código, es decir, no necesariamente tiene que ser para programación. Ustedes pueden trabajar con un gerenciamiento de versiones de lo que quieran, no sé, de máquinas de estado, de cualquier cosa, en el que ustedes requieren tener trazabilidad. Es decir, ¿quién lo modificó? ¿Cómo lo modificó? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, para eso sirve un gerenciador de versiones. ¿Cuál es el core que tiene un gerenciador de versiones? Que no guarda todos los archivos. Imagínense que si el gerenciador de versiones guardase todos los archivos que se generan, explotaríamos la memoria enseguida. ¿Cuál es la idea del gerenciador? Es que es acumulativo en el sentido de, yo subí la imagen al día de hoy, mañana le agregué algo y lo único que guarda es el agregado. Entonces tiene la imagen inicial y el agregado del día siguiente. Eso lo que hace, obviamente, es un ahorro de espacio y una gestión de recursos mucho más eficiente que estar guardando todo, todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, yo ya tengo un proyectito generado acá. Acá me está instalando el Eclipse. ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a generar una carpetita. No me interesa trabajar con código, insisto, porque todavía no estamos... Obviamente voy a generar algunas funciones de código, pero fíjense que no estoy trabajando con código orientado a ST. O sea, si yo me meto acá dentro de example, user, y dentro de main voy a tener todas las funciones. O sea, voy a tener el main, el in main void, voy a tener, no sé, la función que actualiza el clock, la función que me configura el pin 5 como una entrada y como pull up. Perdón, como una salida con una pull up, este PP de push pull. Y acá básicamente dentro de un while 1 lo que hace es cada 100 milisegundos prende y apaga, prende y apaga el GPIO pin 5, ¿bien? Del puerto A. No me interesa mucho trabajar acá, entonces lo que voy a hacer, me voy a generar una carpetita, ¿bien? Vamos a poner el botón derecho, new folder, que la vamos a llamar código. Perdón, código. No, me generé una carpetita que es código. ¿Qué hago? Botón derecho, new file, dentro del código y lo vamos a llamar Ejemplo 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago acá con ejemplo 1? Bueno, vamos a empezar a trabajar, como les dije, con algunas funciones muy básicas. Por ejemplo, una suma. Pero yo estoy trabajando simplemente con funciones como podría estar trabajando con oraciones o con párrafos. Bien, suma. Y perdón, déjenme hacer algo. Me generé una función que no es ni más ni menos que return a más B. Bien, lo único que hace es, recibe dos variables, de hecho, podría poner acá el prototipo de función, como para que me quede completito. ¿Bien? ¿Qué hago? Botón derecho sobre el proyecto, en este caso, y voy a hacer un... Esperen, todavía no lo voy a hacer, el BIM Project. Vamos a dejarlo ahí. No, lo voy a tener que hacer igual, así que. BIM Project. O sea que ya me agregué a mi proyecto una carpetita, y dentro de la carpetita un ejemplo 1, punto C, en donde estoy trabajando con texto plano. No estoy haciendo nada más que trabajar con texto plano. No tiene ninguna ciencia lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a introducir un poquitito el concepto de Génesis dentro de las versiones, porque hasta ahora lo único que hice fue escribir una función muy sencilla. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Siempre que ustedes hayan descargado e instalado el Git, vienen, hacen botón derecho sobre el proyecto. En la solapita Team, tienen la opción de Share Project. Y dentro de Share Project, si ustedes tuvieran más de un gerenciador de versiones, le aparecería acá un listadito a elegir. Como yo únicamente tengo Git, que es el que me acabo de descargar, me aparece ya automáticamente la pantalla de repositorio de Git. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? El repositorio me lo voy a generar y les hago una pregunta. ¿Cuál es el repositorio que me estoy generando ahora? ¿El repositorio local o el repositorio en la nube? Debería ser el local. Totalmente. Estoy trabajando en el repositorio local. En ningún momento todavía estoy trabajando en la nube. No tengo la menor idea de lo que es la nube hasta ahora. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a indicar, el repositorio es un barra Git, o sea, me va a generar una carpetita Git dentro de mi proyecto. ¿Podría trabajarlo en otro lado el repositorio? Sí, por comodidad yo voy a tildar esta opción que es crear el repositorio en la carpeta, digamos, padre, en el sentido, digamos, sería en la carpeta madre en este caso. Y seleccionamos, ¿bien? El proyecto y le digo crear el repositorio. Ahí está. Ya me creó el repositorio directamente dentro de la carpeta, ¿bien? Ven que está en un repositorio un punto Git. O sea que ya tengo mi carpetita punto Git. Ah, perdón, lo acabo, lo hice dos veces. Ahí está, ya me tiene que ver. Ahí está. Me genero mi carpetita punto Git, que es mi repositorio, y ya todo mi proyecto está trabajando con repositorio. ¿Cómo me doy cuenta? Ven, ustedes no van a llegar a ver nada, permítanme ponerle una lupa a esto. Ahí ven grande ustedes lo que les estoy mostrando o no. Saben que me parece que no, porque la lupa me parece que la estoy viendo yo solo, ¿no ustedes, no? Sí, sí, se ve. ¿Se ve la lupa? O sea, usted, lo que les estoy marcando acá con el mouse, ¿qué es? El GPIO TURAL. El simbolito del disquito, en amarillo. Exactamente, es el famoso simbolito, es como un cilindro, como si fuera un disquito rígido. Bueno, ese disquito lo que me está diciendo es que estoy trabajando con un repositorio, o sea que mi proyecto ya tiene generado un repositorio. En este caso es un repositorio local, ¿bien? Pero me está indicando que ya hay un repositorio, ¿bien? Y acá van a ver que me aparecen un montón de carpetas con signo de interrogación. Después, esto no lo voy a, o sea, no quiero meterme ahora de cómo agregamos estas carpetas y demás. Yo me quiero quedar trabajando con mi repositorio git y con mi carpeta código, que es la que me acabo de generar yo. ¿Bien? Bueno, ya tengo mi repositorio local generado. Fíjense que fueron dos clics, o sea, no hice más nada que dos clics de decir, che, quiero generar mi repositorio git y se acabó. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a generar mi primer commit. ¿Qué hacemos? Botón derecho, dentro de team, ya, fíjense cómo ahora se me, vamos a agregaron varias opciones más que antes no tenía. En donde tengo el commit, el push to upstream, el fetched from upstream. Tenemos varias funciones, dentro de las cuales está el commit. Vamos a trabajar con el primer commit. Se me abre esta solapita aquí de abajo, que es git staging. Vieron que cuando les mostré la imagen, que se la voy a mostrar ahora nuevamente, la tenía acá. O sea, el git staging era esta zona, el staging área, digamos, era toda la zona en la que tenía archivos modificados, pero todavía que no estuvieran comiteados. ¿Bien? Lo que me está diciendo el staging área es, che, todo este conjunto de archivos todavía no los comiteaste. O sea, hacelo porque si por algún motivo se te resetea, se te borra algo, lo vas a perder. Entonces, si vengo a mi Eclipse, van a ver que en el commit área, en, perdón, en unstate changes, tengo un montón de cosas. No son tantos ahora porque hay un montón de archivos afuera, de carpetitas afuera, pero tengo varios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un sistemita esto de drag and drop, ¿eh? Tildan todo y arrastran. No me lo tomo. Pero no sé por qué no me lo arrastró. Vamos a ponerle el primer commit. Bueno, ahí no me lo está arrastrando. Vamos a cerrar de nuevo porque esto me lo debería arrastrar. Déjenme cerrar el, la parte de commit. Y vamos de nuevo, a ver. Vamos a hacerle un build project. Volvemos al botón derecho. Dentro de team. Commit. Me hace ruido porque me está trayendo todo lo mismo. ¿No será porque tenés seleccionado el proyecto directamente? No, sí, pero lo tendría que tener seleccionado. De hecho, me está trayendo los archivos que no tengo. Juan, no tendrá que ver con el hecho que no tenés un commit para comparar y por eso no tiene cambios. No, no, es que el primer commit te lo, o sea, me tiene que dejar arrastrar al stage changes, que no sé por qué no me lo está dejando. Déjenme hacer esto. Cerremos esto. Vamos a hacer botón derecho. Perdón. Vamos a venir a la pita de git. Y vamos a generar de vuelta. O sea, voy a hacer básicamente lo mismo que hice antes. Share project. Vamos a generar el... Ahí está, ven que era un bug, no sé qué pasó. Se bloqueó. Ven cómo ahí pude arrastrarlos, o sea, toda la parte de unstage changes las pude arrastrar a unstage changes. Lo único que hice fue borrar y volví a generar el repositorio. No tiene ninguna vuelta. Bueno, ¿cómo lo voy a llamar a esto? Primer commit. Bueno, autor Juan Bacigalupo, comiter Juan Bacigalupo. Le doy commit. Fíjense cómo ahora sí, digamos, todas las carpetitas que yo hice un commit, no sé si llegan a ver, pero tienen como el cilindrito abajo. Bien, hay un cilindrito amarillo. Primero en el proyecto y después en las carpetitas cuyos archivos recién incluí dentro del commit. Entonces, al hacer el primer commit, que es lo que yo acabo de hacer, saqué un snapshot del proyecto mío a ese instante. O sea, que si cualquiera de ustedes, si yo hiciera un pull ahora en la nube y cualquiera de ustedes hiciera un push de la nube... Perdón, si yo hiciera un push y cualquiera de ustedes hiciera un pull, básicamente tendrían esta misma imagen de lo que acabo de generar yo. Bien. ¿Qué cuestiones interesantes por ahí tienen para trabajar acá? Y probablemente la primera vez que ustedes trabajen no las van a tener. Tienen que venir a Windows. Siempre estoy hablando de clips, ¿eh? Perspective. Open Perspective. O sea, digamos, abrir una perspectiva. Otra, en este caso. Y acá buscan Git. O sea, las perspectivas de Git. Y acá vienen a las perspectivas generales de Git. O sea, fíjense que son pantallitas especiales de Git en donde ustedes pueden ver, bueno, el Git staging que acabo de ver. Pueden seleccionar, si tuvieran más de un repositorio, lo seleccionasen acá. Si quisieran generar un repositorio, lo generan acá. O sea, a ver, sé. Voy a generar un repositorio nuevo en cualquier lado. Repositorio 1. Create. Ven que voy generando los distintos repositorios. De trabajo, bueno, los voy haciendo todos en la perspectiva de Git. O sea, todo, digamos, gestión que requiera gerenciamiento de versiones, lo hacen por medio de la perspectiva de Git que la tienen acá arriba. Eso es importante que lo tengan en claro. ¿Bien? Bueno. Ya generamos nuestro primer commit. ¿Qué vamos a ver? Acá, dentro de History. Lo que vamos a ver es, puntualmente, permítanme volver acá. Acá. Lo que sería, digamos, dentro del Git, el log, me va a decir, che, el commit, bueno, acá se genera un código alfanomérico único, digamos, propio del, esto es la propiedad, digamos, del trabajo de Git. Tiene el mensaje en el que yo acabo de ponerle primer commit y la fecha. Acá me está diciendo el commit inicial con la fecha primer commit. Cada vez que yo vaya haciendo distintos commits, bueno, van a ir quedando acá logueados. De hecho, ahora los vamos a hacer. Y en eso es importante, digamos, tienen el log de cada uno de los commits. Es importante, obviamente, que el mensaje que ustedes pongan sea un mensaje que sirva, porque si ustedes ponen cualquier zanata acá, que no después, no sé, 1, 5, 24, después es muy difícil de seguir. La idea es que ustedes vayan aclarando función, no sé, de refresco del display lista. Bag encontrado en tal línea resuelto. Pero tienen que ser commit, tienen que ser mensajes que a ustedes, con una simple, digamos, inspección ocular, puedan tomar el tema y saber cuál es el commit en cuestión y qué es lo que resolvió ese commit respecto al anterior. Bien. Bueno, esto es si ustedes quisieran firmar puntualmente los commits que ustedes hacen y demás. Acá si quisieran cambiar de repositorio, lo pueden hacer acá, digamos, entre los distintos repositorios que van trabajando. En este caso estamos trabajando con nuestro repositorio núcleo, o sea, porque lo generamos dentro de esta carpeta. Y es interesante que ustedes sepan los branches con los que estamos trabajando, en este caso el branch local master. No sé si recuerdan de lo que vieron en la clase teórica con Marcelo. Uno puede tener múltiples branches abiertos dentro del Git, o sea, dentro de lo que es el trabajo del gerenciamiento de versiones. Entonces, se los voy a mostrar con una imagen. Bien. Esta imagen que ven acá les está mostrando, por ejemplo, acá se generó un branch en este punto, tienen el branch violeta arriba, el branch celeste abajo, y acá en este punto que les estoy mostrando ahora se abrió otro branch, que es el branch verde. Bien. Los branches son los saltos, los hilos que se van generando sobre el gerenciamiento de versiones. En este caso no tengo más que un solo branch que se llama master. ¿Podría tener más? Sí. En esta instancia todavía tengo uno solo. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Los branches, vamos a ir trabajándolos y van a ver que a medida que uno va generando distintos branches, obviamente se va abriendo el repositorio cada vez más. Bien. ¿Tengo una pregunta? Adelante. Vos ahí estás mostrando en el dibujito que los branch se dan en determinados intervalos de tiempo, si se puede decir. ¿Qué pasa si X personas están laburando en distintas partes del proyecto? Y milagrosamente da la casualidad de que todos quieren subir lo que hicieron. ¿Cómo es la prioridad ahí? ¿Por medio del commit? Claro. Ahora lo vamos a ver. Ahora, digamos, en la práctica vamos a ir viendo cómo se van generando los distintos commits. Vos estás hablando ahora de trabajar en la nube. Claro, por ejemplo, tenés una cantidad de personas que están trabajando en un proyecto que lo están modificando, y en un debido tiempo todos quieren subirlo. ¿Hay alguna prioridad en términos de quién lo bajó primero, quién lo sube primero, cómo es? A ver, la realidad también hay algo. Que se suban todos al mismo tiempo en forma simultánea, en los mismos milisegundos, te diría que es prácticamente imposible. Siempre va a quedar detallado cómo se fueron haciendo los distintos branches. Y si uno quisiera hacer un merge, porque básicamente, a ver si tengo otra imagen, esto que se hace acá, digamos, lo que estoy mostrando acá con mi cursor, esto es un merge. Juntar un branch con otro, básicamente se llama merge. Para hacer los merge, se genera una solicitud de merge, y ahí se autoriza el merge. O sea, no es que uno pueda hacer un merge desde cualquier lado. No, digamos, el administrador de la nube es el que va autorizando los merge entre los distintos branches que existan. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora al momento de trabajar. Bueno, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Ya generamos nuestro primer commit. Tengan en cuenta que estamos trabajando contra nuestro repositorio local. Eso ténganlo bien en claro, no perdamos el eje, digamos, en eso. Bien. Dentro de lo que es Git Station, tienen, digamos, todo lo que ustedes quieran generar el commit. Y dentro de Git Repositories, tienen el listado de repositorios con los que estamos trabajando. En este caso, tenemos dos. Uno que no tiene nada, que es el que generé yo hace un ratito, en la perspectiva de Git. Y el otro es el Git con el que estamos trabajando ahora en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar de vuelta en el archivito .c que veníamos trabajando. Si generé suma, ¿qué voy a generar ahora? Una resta, obviamente. Vamos a hacer... Fin, resta... Fin, fin... Fin, resta... Fin, resta... Fin, resta... Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Botón derecho, Build Project. Build Project, ustedes tómenlo como un guardar hasta el momento. Es el compilar, pero tomémoslo como un guardar. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense que ya acá, chicos, me apareció unas flechitas, ¿bien? A nivel carpeta y a nivel .c. ¿Qué es lo que me están diciendo esas flechitas? Che, ojo que acá algo se modificó. Ten en cuenta que hay una modificación acá dando vuelta. Y cuando yo venga y haga botón derecho de vuelta sobre mi proyecto, venga a la solapita de Team y venga a la solapita de la opción de commit, ven que ya me está apareciendo... Che, mirá que hay un archivito que se modificó. ¿Ven? Ven que está en asterisco ahora. El asterisco significa que está en la zona de Stage Area, o sea que en el próximo commit se va a guardar, pero todavía no se guardó. Si yo le hago doble clic al archivito, es tapiola esto, para que lo tengan en cuenta, se me abre la vista de comparación. ¿En qué consiste la vista de comparación? Tienen del lado izquierdo la, digamos, versión actual, en donde yo le agregué la función resta, y del lado derecho la función original que únicamente tenía la función suma. Bien, así que acá, fíjense cómo les va marcando, inclusive acá la línea verde, digamos, en donde se fueron agregando, o sea, todos los cambios que yo generé recién, me los marca haciéndole doble clic al archivito, con, bueno, con las modificaciones que hemos generado recién. Bien, volvamos para acá. Sí. Estoy tratando de seguir lo que haces con el STM, justamente, y no logro que Teams me dé más que dos líneas. Abro el menú, veo Teams, y Teams tiene dos líneas. Bueno, porque no generaste todavía el repositorio. Vos venís a Teams, y vas a tener la opción de Share. Sí. Dale Share. Ah, ok. Y ahí generás el repositorio. Le tenés que titlar la opción, es lo que hice al principio, le tenés que titlar la opción, generar el repositorio local en la misma carpeta de, en la carpeta madre, digamos. Perfecto. Ahí está, me estaba faltando eso. Perfecto. O sea, lo que, chicos, lo que le estaba pasando ahí a... Lo que le estaba pasando recién a su compañero es que venía, o sea, hacía botón derecho en el proyecto. Yo recién me generé cualquier proyecto. Él lo hacía, era botón derecho, Team, y se quedaba acá. Claro, porque si no le das Share Project, y generás el repositorio local, que fue lo primero que hicimos, no te va a traer ninguna opción de, digamos, para trabajar, en este caso, con Git. Obviamente que lo voy a borrar, porque no nos aporta nada. Bueno, entonces ya más o menos nos vamos familiarizando con los conceptos de Git. Tenemos unstage changes, que son los cambios que se hicieron, pero que no se van a guardar en el próximo commit, porque los estás dejando fuera. Tenés los stage changes, que son aquellos cambios que sí se van a guardar en el próximo commit, y por eso están en asterisco, en el asterisco, es decir, che, mirá que en la próxima se guardan. Y después la zona del mensaje del commit, en donde uno, bueno, dice agregado de función resta. Por lo tanto, no poner los acentos. Doy commit. Si venimos ahora a nuestro Project Explorer, van a ver que nuevamente el código volvió a estar sin la boquita, o sea, sin el menor que tenía recién, y volvió nuevamente a estar en color amarillo con el cilindro. ¿Eso qué significa? Que se volvió a guardar, o sea, que mi repositorio local está actualizado en cuanto a código. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver un poquitito los repositorios en la nube. Hasta ahora estuvimos trabajando con repositorio local. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo con el repositorio local, los commit. O sea, cada cambio lo comiteamos, cada cambio lo comiteamos. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Si nosotros venimos de vuelta a la perspectiva de Git, es importante que se familiaricen con el manejo de perspectivas. Después, durante la cursada, lo van a manejar de taquito, o sea, porque las perspectivas son claves acá en Eclipse. Pero si venimos a la perspectiva de Git, y ahora vemos el reflog, van a ver que ahora ya tengo el segundo commit. ¿Bien? Ordenados por hora. Bien, primer commit, y el segundo commit que dice agregado de función resta. ¿Bien? Cada uno con su correspondiente hora. Bien, volvemos nuevamente al... Perdón. Aquí. Y ahora seguimos teniendo, digamos, el branch master, que hay un único branch hasta ahora, pero me está agregando cuál es el último commit. Che, el último commit es el código este, que este código lo genera propiamente de Git, o sea, es un código alfanuménico que lo genera Git por cada commit. Y acá está el nombre, agregado de función resta. ¿Bien? Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir un poquito a Git. Yo tengo mi cuenta en GitLab, o sea, ustedes lo pueden generar también, es gratuito, no hay ningún problema, ningún impedimento con eso. Dentro de proyectos, uno va generando los distintos proyectos con los que va trabajando, que son repositorios, básicamente. Me voy a generar un nuevo repositorio en este caso. Vamos a generar un proyecto blanco, nuevo, que lo vamos a llamar... Proyecto de Git inicial. En este caso, la visibilidad la vamos a dejar como pública. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda acceder a, en este caso, a clonar el repositorio. Si yo no le pusiera pública, tendría que darle autorización a cada uno de los usuarios que quieran llegar a trabajar sobre el repositorio. Obviamente que ustedes, en su proyecto, van a trabajar con un repositorio del tipo privado. En este caso, es público porque, bueno, quiero que cualquiera de ustedes pueda clonarlo. Bien, vamos a inicializar el repositorio con un README y generamos el repositorio. Ahí está. Ya tengo mi repositorio en la nube. Bien, este es el repositorio en la nube, no es el repositorio local. Son cosas distintas. Es importante que no nos confundamos hasta el momento. ¿Qué es lo que me está diciendo? Este repositorio tiene un único commit, que es el commit inicial, el initial commit, por un lado, y tiene un único branch, que es el branch, en este caso, master, que es el branch por default. Bien, no tiene más nada. Si se fijan, el repositorio está vacío, excepto el README, el archivito ese README, que yo le tildé recién cuando lo generé, pero que no tiene absolutamente nada. Ahí. No tiene nada. O sea, tiene simplemente los datos que le puse del proyecto. Bien, vamos a salir. Si ustedes, chicos, por algún momento, por algún motivo, quisieran borrar el proyecto de Git, o sea, quisieran borrar este repositorio, basta con que vengan... Empiezo a meter el mouse. Basta con que vengan a Settings. Dentro de Settings, tienen la opción de General. Dentro de General, tienen la opción de Advanced. Y en Advanced, tienen la opción de Delete Project. Bien. O sea, si ustedes lo quisieran borrar, lo hacen desde dentro de Settings, General, Advanced, Delete Project. Bien, esto no es ni más ni menos que buscarlo, o sea, no tiene demasiada vuelta. Volvamos nuevamente a nuestro repositorio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a subir el repositorio local al repositorio en la nube. Bien, vamos a hacer el famoso push. Venimos a nuestro repositorio local. ¿Qué voy a hacer ahora? Botón derecho. Team. Venimos nuevamente al commit. Pero en este caso... ¿Por qué, chicos, es que tengo la opción bloqueada de commit acá, el commit local? ¿Por qué se imaginan? Porque no existe ningún cambio. Exacto, porque la imagen que tenés ahora es la imagen que se refleja con tu código. Si yo hiciese algún cambio, se me va a habilitar el commit y me van a aparecer en este sector. UnstayChanges y StayChanges como para poder generar el commit. Bien, pero sí me deja hacer un push head, o sea, levantarlo a la nube. El push head es subirlo, básicamente, levantarlo a la cabeza, o sea, subirlo a la nube. Vamos a darle un push head. Y acá me está pidiendo, che, ¿cómo se llama el repositorio remoto? En este caso. Origin, es como lo llamo. Moto. Y acá me pide la URL. Bien. Vamos a obtener la URL. Bien, ahora tengo el inicial commit. Perfecto. Ahí a la derecha nos tenés el git-clone. Sí, sí, el git-clone. Quería ver una cosita del branch nada más, porque quería que me conocían el nombre del branch y no lo estaba encontrando. Está perfecto. Bueno, si ustedes vienen acá al git-clone, tienen básicamente la URL, que es la que ahora vamos a copiar. Y acá tienen los cantidad de branches. Bien. O sea, lo que tienen acá tienen los branches generados dentro de su repositorio. En este caso hay uno solo, que es el branch master, que es el maestro, porque lo acabo de generar. Bien. ¿Podría generar más branches? Sí, obviamente se puede generar más. Bueno. Tenemos acá el link. Derecho de copiar. Y lo pegamos acá. Como es un git-lab, automáticamente ya nos llena el host y nos llena el repository path. Si fuera algún otro, bueno, obviamente no lo va a hacer. Pero en este caso, al ser un repositorio del tipo git-lab, automáticamente nos completa todas las opciones dentro del repositorio. En este caso, la autentificación, yo tengo mi usuario y mi contraseña. Este es su usuario y contraseña de git-lab. Yo les recomiendo que tilden la opción Store Insecure Store, porque si no, los va a volver locos. Cada vez que quieran hacer un commit, les va a pedir el usuario y la contraseña, se los va a pedir dos veces encima para validar. Al menos yo les recomiendo tilden esta opción. Queda guardado dentro del Eclipse en forma local. Obviamente encriptado. Pero les va a ahorrar varios dolores de cabeza. Bueno. Le damos siguiente. Me está diciendo a qué branch lo voy a hacer. Era lo que yo recién les estaba mostrando. Vamos a ir al branch master. Acá tienen una lupita. Si quisieran hacer, bueno, el control espacio para buscar más. Y en este caso, bueno, me está diciendo, che, estás subiendo el branch master con el último commit que es agregado de función resta. Bueno, vamos para adelante. Seleccionamos. Y damos pull. Push. Perfecto. Un segundo, porque hubo un, hay algo que no me tomó. Un segundo, que recién me tiraba el, a ver. Tiene un error, me parece. Sí, me tiró el error rojo. Creo que tiene que ver con el nombre. A ver. No le pusiste un espacio a master sin querer. No le pusiste un espacio a master sin querer. No le pusiste un espacio a master. No le pusiste un espacio a master. A ver. Bueno, lo que le estoy dando es forzar la sobrescritura del branch que está arriba, digamos, que está en el repositorio, en la nube. Bien. Un segundo. Ahí va. Vamos a hacer push. Bueno, me volvió a tirar. El error. Cuando yo lo generé, ¿lo generé como público o como privado este repositorio? Como público. No sería un problema que tenés el Ritmi MD. Sí, que esté este... Pero el Ritmi yo lo había generado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar este repositorio. Vamos a borrarlo por las dudas para no generar... Y estoy buscando que no tenga ninguno... Y vamos a generar uno nuevo. Vamos a llamarlo prueba. Prima. 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 Gracias. Ahí está. No sé, la verdad que me habrá pasado, pero hoy lo subió perfecto. Bueno, ahora sí, vengamos al repositorio en la nube. Ven que ya me está aclarando, el repositorio prueba, tiene obviamente un ID que genera git y tiene dos commits. Vamos a ver los commits que tiene y te aclara. Juan Basigalupo hace 24 minutos generó el primer commit, en donde cambió 9 archivos con 526 adiciones y 0, digamos, de LEDs, 0 borrados. Después tenemos el segundo commit, que es el agregado de función resta. E inclusive te dice, che, mirá, en el primer commit tenías esto y en el segundo commit, o sea, con el agregado de función resta, agregaste esto. Te va poniendo los más. Los más te los pone en este color celeste, en este color verdón, digamos. Si vos tenés delets, o sea, si tenés borrados, te los va a marcar en rojo. Pero fíjense cómo automáticamente nos está diciendo, bueno, en el segundo commit agregó estas líneas de código, o sea, agregó una función resta. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una más, una función más nueva. Vamos a agregar, multiplicar. A por B. Botón derecho. Build Project. Lo compila y fíjense cómo ahí me está marcando. Las flechitas, ven que les digo siempre, las flechitas significa que hay un cambio dentro de esta carpeta y un cambio en este archivo .c. Y cuando lo paso a Stage Changes, me pasan automáticamente a este asterisco, este simbolito como de nieve, diciendo, bueno, che, en el próximo commit lo vas a poder comitear, digamos. Bueno, ¿y ahora qué le vamos a poner? Agregado de función multiplicación. Ahora sí, ya, fíjense que tengo el commit and push o el commit. Si hago commit and push es más abarcativo porque hace el commit en forma local y además sube a la nube la versión. Commit and push. Ahí está, me está diciendo listo, ya está. 21.01 generaste el tercer commit dentro del archivito. Venimos acá. Vamos nuevamente al repositorio. Y me está diciendo que, bueno, acá ya me está marcando, agregado de función multiplicación. Vamos al proyecto overview. Me está diciendo que tengo los, ¿por qué dos commits? Nada más a ver. Ah, está bien, bueno, porque estos dos commits me los agrupan uno. Está, digamos, ya el nuevo commit de, no sé por qué me lo tomás con, se ve que debe estar con hora GMT cero, porque me cambió, sí, justo son las 9, 10, 11, 12, se ve que está en GMT cero. Ya me lo considera como 8 de abril. Bueno, básicamente agregado de función multiplicación. ¿Y qué es lo que hace? Te muestra los cambios que tuviste en este nuevo commit. En el tercer commit me está agregando la función multiplicar, returna por B y te lo está marcando, digamos, en un lado y en el otro. Bueno, vamos a hacer un, los voy a mostrar acá, básicamente, a ver si lo podemos hacer. Nunca lo probé en el Jackindu, vamos a probar si funciona. Ahora, déjenme, acá ya nosotros habíamos traído esto, déjenme venir a Perspective, Other, Git, Open. Yo estoy, fíjense, en Jackindu, ¿eh? Y voy a traerme un clon a Git Repository. Fíjense que directamente lo clono, voy a clonarme un repositorio en la nube. Una vez. Ven que me marca un solo branch, le doy Siguiente. El nombre, obviamente, del remote. Es importante tildarle esto, o sea, importar el proyecto al Eclipse, porque si no, digamos, no te lo trae. Después lo tenés que exportar en forma, lo tenés que importar en forma manual. No sé si me lo va a compilar, me va a tirar, seguramente, a ver, un buildproject. Nothing to build, acá, porque no entiende, digamos, no tiene el compilador, no entiende lo que estoy hablando. Pero ven que me traje el mismo archivito. O sea, yo con un Eclipse a otro, lo único que hice es un clon, en este caso, dentro de Jackindu, y me traje el último commit que yo había hecho. Quiero hacer simplemente una prueba. Seguramente no va a funcionar, ¿eh? Pero como es un archivo .c, por ahí, lo tomo. Por las dudas, respetar todo esto. No, no me lo va a tomar. A ver. Botón derecho. Tim. Y en vez de copilar, pones guardar. Puede ser que con el guardar me lo tome ahora. No sé si este me... No, arriba, 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 donde estás poniendo el ticket. Ponle, guarda todo. Ahí está, mirá, me lo tomo, sí, sí. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un commit, ahí está. Cuarto commit, vamos a llamarlo, no sé, agregado de función división. División. Commit and push. Perfecto, close. Básicamente, ven como ya estoy empezando a trabajar con un gerenciamiento de versiones de forma descentralizada. Tengo dos repositorios locales, uno en mi STID, otro en mi JackinduID y un repositorio global en la nube. Bien, vamos acá. Venimos de vuelta a Project Overview. Y acá me lo está tomando. Me está tomando la función división. Obviamente que en este caso lo estoy haciendo con mi usuario. Ahora voy a plantear lo siguiente. Alan, ¿vos estás con tu eclipse listo? No, no, no pude. Cuando puse ahí para ponerlo me tiré un error. Ok. ¿Alguno, chicos, tiene algún eclipse listo para hacer alguna prueba? ¿Alguna vez me subo a Expreso el año pasado? Tengo. ¿Lo tenés instalado vos, Andrés? Tengo el STD, me lo instalé recién. Excelente. ¿Querés traerte el código? Yo te lo copio acá en el chat. Dale. Básicamente lo que tenés que hacer es, no sé si ya te instalaste el plugin para GitHub. Tengo el plugin, me faltan las perspectivas. Bueno, la perspectiva lo haces dentro de Windows, Perspective, Open Perspective y le vas a dar Other. Y dentro de Other seleccionas Git. Bien, ahí lo tengo. Bueno, lo único que vos vas a hacer en este caso es directamente un clon a Git Repository. O sea, no vas a generar ningún repositorio local, sino directamente clonar un repositorio en la nube. Y lo único que tenés que hacer es poner la URL y bueno, vas a necesitar tu usuario y tu contraseña. De GitLab. De GitLab, sí. ¿Y cuál era eso? Bueno, mientras tanto, mientras vas consiguiendo eso, antes te pregunto, ¿tenías un usuario de contraseña de GitLab? Sí, sí, pero estaba más acostumbrado a usar el Git para Windows general, no el de acá. Ah, ok, el Git por bash, o sea, por línea de comandos. Exacto. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora, chicos? Voy a generar otro branch. Bien, fíjense, hasta ahora venimos laburando bien en el sentido de... Tenemos claramente dentro del repositorio, tenemos un único branch. Que en este caso se compone del último, o sea, tenemos todos los commits con los que hemos trabajado. Los commits, digamos, refieren a un único branch. Así que no tenemos demasiada vuelta. Bueno, vamos a generar ahora un branch nuevo. Lo podría hacer acá si quisiera, o sea, digamos, yo tranquilamente acá podría generar un nuevo branch. Esto acá me traje todo. Perfecto. Perfecto. Fabián, si querés borrátela a esa... ¿Viste el que vos te acabas de traer ya el repositorio? Sí. Borratelo, que te voy a generar un branch para que vos trabajes directamente con el branch que acabo de generar. Un branch nuevo que se llama branch Andrés. O sea, que si yo ahora vengo a branches, fíjense que tengo el branch master y el branch Andrés. Te voy a pasar en este caso el clon del branch Andrés. ¿Es el mismo, en la misma dirección? Sí, es el mismo porque en realidad te va a bajar seguramente los dos, porque te va a hacer justamente el clon. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Juan, ¿qué es la opción que te aparece arriba con la dirección de la clave de encriptaciones cuando desplegás clon? ¿Esta? Está arriba, eso. No, esto es si vos querés trabajar por SSH. SSH básicamente es una línea de comandos. Es un protocolo capa 4 de capa de red. En donde uno tiene, no sé si alguna vez configuraste, si alguno de ustedes viene del mundo de las telecomunicaciones, SSH lo va a conocer. Pero básicamente es un protocolo de comunicaciones capa 4 con seguridad, digamos. O sea, es, si vos querés trabajar con línea de comandos en SSH, usás esa dirección. Nosotros no la vamos a usar en este momento. Acá al momento de clonarlo me pregunta qué branch quiero. Perfecto. Ahí te vas a bajar vos el Andrés en este caso. Ok. ¿También traer also fetch its tags? O sea, ¿también traer las etiquetas? Sí, para que si querés te lo muestro acá en el paso a paso, así lo ven todos, lo que está haciendo en este caso Andrés. Dale. Vamos chicos, de vuelta a perspectiva de Git. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Me voy a traer un Git repository. No sé si me va a tirar error. A ver, vamos a probar. Pongo usuario y contraseña. Le damos siguiente. Y acá. Ven, acá te pregunta cuál es el branch con el que querés trabajar. Él va a hacer, digamos, simplemente titlar el branch Andrés. A mí lo que me está diciendo, digamos, che, mirá que ya tenés un proyecto con este nombre. Pero vos, Andrés, le vas a dar siguiente y lo vas a dar finalizar. Bien, o sea, a mí lo que me está advirtiendo es que en mi workspace ya tengo generado un proyecto que se llama prueba. O sea, me está diciendo, che, mirá que ya tenés uno. ¿Vos, Andrés, ya lo tenés dentro de tu workspace el proyectito? Lo perdí, Andrés. Se nos quedó muteado ahí. Ahí está completo. La diferencia es que entre corchetes dice Andrés en vez de master. Perfecto. O sea, acá arriba te aparece el núcleo Andrés. No. No, no, yo voy directamente aquí de repositories. ¿Para qué tengo que cambiar de perspectiva para ver eso? A la perspectiva de código C. Claro, vos decís que acá te aparecía como Andrés. No, en la perspectiva de código C me sigue diciendo IOToggle. Estoy con el anterior. Por lo mejor. Igual lo tenés, digamos, con gerenciamiento. ¿Te aparece el cilindrito amarillo? Sí. Bárbaro. Bueno, vendite dentro del código en el ejemplo 1.c y agrégate otra función que sea dividir. O sea, copiátela multiplicar y que sea dividir y que retorne a dividido b. No, que sea sin un problema. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. que nunca me importo al workspace bueno tenés que hacer esto venís dentro de git botón derecho en el proyecto y le das acá a import projects y ahí te lo va a sacar a tu workspace mientras Andrés chicos lo hace yo me lo voy a generar en el yaquindo así todos lo ven me borro todo básicamente lo que hizo Andrés fue clone a git repository metió el link, le dio siguiente se bajó el branch Andrés y acá es importante que dejen tildado esto import all existing eclipse project after clone finishes voy a finalizar y no solamente se los trae en la perspectiva de git sino además se los trae en la perspectiva en este caso de código de Joaquín ahí pudiste Andrés sí, ahí le voy a decir commit and push a ver qué hace ¿te parece? commit y push head ¿lo pudiste hacer? ¿lo pudiste hacer? si me equivoqué me dejó sacarlo igual porque era público pero para subir no me está dejando bueno yo mientras tanto voy a generar chicos una una función dentro de example perdón dentro del código que es con el que estábamos trabajando me generé entonces una nueva función simplemente que se llama suma 10 tengan en cuenta que ahora estoy en Shakindu o sea estoy en otro eclipse vamos a darle a guardar acá me viene la zona de un stage diciendo che este archivo se modificó perdón Juan vos estás en otra pantalla haciendo lo que estás haciendo porque lo único que veo es una imagen de clone git repository y no se mueve tu cursor ni nada no a ver si veo lo mismo avísenme chico cuando es así ahí están viendo mi pantalla porque estaba compartiendo pantalla completa yo igual quedó en el programa quedó en el otro ahora sí ahora ven el Shakindu sí, sí ok pero antes me estaban viendo o hubo partes que se perdieron el último parte que se perdió fue cuando vos dijiste le damos a finish para subir el de Andrés y ahí quedó ok se debe haber colgado el meet entonces bueno qué es lo que me dice chicos me traje el branch Andrés en digamos en mi Shakindu o sea ahora no estoy en el en el ST sino en el Shakindu y me generé básicamente acá la función suma 10 le di un guardar al darle un guardar me lo puso dentro de la zona digamos de un stage yo lo pasé lo arrastré a un stage y acá voy a poner genero borro función división y genero función suma 10 y ahí le damos un commit and push Juan me está diciendo que no me deja pushar no porque lo debes tener que agregar como parte del proyecto porque que sea público es público para descargar traer no para subir le tenés que dar permisos dame un segundo ¿qué te está tirando Andrés? ¿me escuchás Andrés? sí perdón git receive back not permitido ok a ver vamos a quedarse acá con un miembro ¿cuál es tu 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 usuario? ahí está te agregué chicos lo que hice recién fue vine a members y lo agregué como miembro no sé si ahí te deja ahora me está diciendo lo que te decía vos el learn fast forward por las dudas borrate el el repositorio y volvelo a generar ok ok chicos que comandos vimos hasta ahora de git fueron fueron el commit el famoso commit el push que es básicamente el commit puede ser commit y commit and push como una única digamos instrucción atómica el pull para descargarnoslo y ahora después vamos a ver el merge que son los los distintos comandos con los que vamos a ir trabajando y bueno lo que hicimos obviamente fue también un doble branch o sea generamos un nuevo branch en nuestra ejecución que básicamente el branch es abrir el el código el 2 o sea me quedo por un lado el el branch principal que es el de folie que está protegido y el branch andres que es el que que acabamos de generar bien es una comparación entre el branch y el andres vamos a hacer una comparación de los distintos branch que generamos que raroche bueno contamos ese cruce de ST que mostraste se quise usar para volcar los programas a la placa ¿verdad? exacto es un software gratuito que mi idea no es presentárselo todavía pero es el STM32Q y de quien nos quiera descargar obviamente adelante ¿se tiene alguna idea sobre cuándo vamos a tener las placas físicas para trabajar? bueno hay buenas noticias porque ya están las placas físicas para trabajar no sé no sé Marce vos si estás ahí en línea si no ahora en un ratito seguramente ya está Marce ahí estoy estoy están en la Argentina hay 40 unidades no no tuvo la persona que es nuestro contacto tiempo hoy de decirnos el precio y con quien tenemos que contactarnos para comprarlos se supone que me lo va a decir mañana apenas yo tenga la información la envío al grupo y ustedes aquellos que estén interesados pueden comprarla directamente en el Emon el Emon está justo en la plaza de Villa Urquiza es decir que es bastante cerca de la de la facultad y bueno ya eso se supone que para la próxima semana aunque sea uno por grupo sería bueno que lo que lo preparen que lo tengan Marcelo yo había consultado en Emon y me dijeron que iba a estar para julio más o menos a ver es una cuestión de fe Emon van a ponerle la nota a ustedes depende a quien le quieran creer si a nosotros o a Emon yo le creo pero llamé por teléfono por eso por eso le di no, no, está bien llegaron esta semana llegaron a Emon las placas estaban ayer la información que tenía es que la estaban ingresando en todo el procedimiento burocrático y la persona que es quien es nuestro contacto de Emon que es Patricio Dullini me dijo que tuvo un día de loco que no pudo dedicarse a averiguar si habían terminado y el costo final porque no se pudo comprar en ST directamente sino que hubo que comprarlas en un distribuidor por lo tanto no se pudo respetar el precio de salida de fábrica porque eso no da fechas por el tema de la pandemia y todos los problemas internacionales que existen no no puede dar fecha es probable que los que vienen de ST lleguen para junio o julio pero en tanto hay 40 en el de Alemón la modalidad es una placa por grupo no vamos a tener placas individuales para trabajar en casa si ustedes quieren por supuesto que sí se reúne la cantidad que se reúne la cantidad que llega a la facultad y yo envío un mail y le digo donde la puedo retirar y puedo ir a buscarla tenés las que compró la facultad y las que podés comprar vos ese es el nosotros tenemos la facultad la facultad compró tres aparte de las dos que tenemos Juan y yo compró tres que esas están para aquellos alumnos que la DC podemos organizarnos como las dispongan y por supuesto aquel alumno que tiene toda la libertad del mundo de comprarlas pero a ver recapitulando son cinco placas en total para toda la cantidad de alumnos cada alumno opta si la quiere comprar por su cuenta así sería exactamente el costo aproximado los doce alumnos no sé si más de la mitad la van a querer comprar correcto pero por eso para aquellos que no quieran comprarla o no puedan comprarla la facultad va a tratar de proveerla pero a lo largo del tiempo también sucedía con la educía que había muchos que querían tenerlo en forma personal para sus proyectos está abierto para que él quiera comprar pero por supuesto que no es obligatorio y vamos a tratar de comprar más si fuera posible pero bueno ustedes se imaginan que en la universidad en este momento tiene una falta de recursos demasiado importante como para volver a equiparnos como en algún momento nos equipamos con 40 educías en este momento no es posible porque no hay recursos no hay presupuesto para eso están comprando de caja chica y caja chica la proveen con cuentagotas y es todo un proceso burocrático para que la repongan esa es la situación real actual puesto que a quien necesite que se lo provea la facultad me lo hace saber por un correo privado después de ver la forma en la cual se pueda llegar a solucionar bien ¿fui claro o quedó alguna duda? no, fue claro seguramente yo te voy a mandar un mail perfecto sí, sí listo Juan Bárbaro chicos les hago nada más que una salvedad aquel que la quiera comprar o aquel grupo que la desee comprar no deje pasar mucho el tiempo tengan en cuenta que es una placa compartida con otras cátedras de otras facultades bien o sea cosa que por ahí dejen pasar una semana diez días y después no tengan se queden básicamente sin placa así que esténse atentos a eso nada más es mi única recomendación que les puedo llegar a dar bien Andrés ¿pudiste puñar? perdí no me parece Andrés pude pushar de hecho empieza ahí el push si vas al gitlab ¿cómo? si vas al gitlab vas a ver que está mi envío a ver el mío no me lo estaba tomando acá está barney esa es el nombre de la computadora de ahora ya me di cuenta y lo corregí bien bueno perfecto ahí fíjense como tenemos ya Andrés que generó el commit y básicamente acá lo que me hace es me hace una comparativa es decir mira en el commit que generó en este caso el usuario barney te agregó vos agregaste dividir ¿no? sí perfecto el suma 10 ya lo tenías en el que en el que vos básicamente te clonaste la función suma 10 exacto bárbaro y ahora si tenemos el el gráfico está digamos la la versión master que que tenemos o sea fíjense que lo tenemos ordenado agregado función resta multiplicación división borro función división ingeniero función suma 10 vos lo llamaste prueba Andrés ¿no? sí perfecto y acá está el commit de Andrés digamos que se llama prueba Andrés básicamente así que ahí lo tenemos lo tenemos ordenadito ¿cuál es la salvedad? bueno que acá se produjo un branch bien fíjense que está la flechita a partir de acá se produjo un branch y estamos trabajando con dos branches en este caso bien tenemos el branch Andrés y el branch master tengan en cuenta que son básicamente los branches son ramas o sea van corriendo por paralelo todo lo que genere Andrés en el branch Andrés no perjudica ni cambia en nada el branch master corren cada uno por su cuenta o sea como bien lo vimos en el en el gráfico acá es decir que por ejemplo la situación en la que está Andrés ahora es en esta situación violeta y el branch master está en esta situación verde o sea que corren por ramas distintas que es lo que lo que iba a hacer iba a ser una comparación bien la comparación vamos a hacerla de Andrés a master y básicamente nos hace una comparación de en qué situación está cada uno de los branches del lado izquierdo tenemos el el branch este no sé por qué quedó división ah me quedó algo medio raro el de la izquierda es vos generaste división Andrés o dividir 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 vos ya habías borrado división y yo le agregué dividir además bárbaro ahí del lado izquierdo marca en rojo lo que lo que se borró en el último ejemplo uno que está en el branch master y del lado derecho muestra lo que se agregó porque está por eso está en verde en el branch que subió Andrés recién o sea en el en el último branch de master se borraron cosas por eso es que aparece así y en el último branch del branch Andrés se agregaron cosas por eso es que aparece así en color verde bien y si venimos a branches tenemos los dos branches en donde claramente nos va marcando quién fue el último usuario perdón cuál fue el el horario del último commit en este caso hace 10 minutos el branch Andrés tuvo el commit prueba Andrés y hace 27 minutos el branch master tuvo el commit agregado de función división esos son los los últimos las últimos commits que tuvo cada uno de los branches en cuestión bueno qué es lo que voy a intentar hacer un merge vamos a hacer un merge el merge es juntar los dos branches bien uno con otro perdón una pregunta dice merge request a la derecha eso es para unirlo o es otra cosa no no el branch o sea yo ahora voy a generar un merge request vos te referís a este claro digo vos harías click ahí y uniría las dos las dos ramas o es otra otra acción vamos a hacer un un title merge prueba lista merge de prueba entre dos branches Andrés y master uno acá bueno puede ir tildando los usuarios quien lo tiene asignado cuál es el hito en cuestión si hay uno puede milestone en inglés es hito en el español si hay algún hito que se cumpla o sea todo lo que tiene que ver con el merge lo va haciendo acá uno puede decir inclusive cuántos apruebas hace falta porque imagínense chicos que estamos trabajando en un proyecto de cuatro y uno en medio kamikaze bien tenemos un usuario medio kamikaze que te hace merge que te hace desastre el que te hace un merge te puede hacer un desastre en todo el programa porque te mezcló todo con trodo y no es algo deseable es algo que básicamente van a perder todos entonces ¿qué es lo que uno puede decir? che mira no vamos a generar aunque sea que haya dos aprobaciones o sea que si alguien lo quiere hacer tiene que tener otro aprobador si no no puede bien porque si no uno solo te puede hacer un desastre en todo el digamos tu 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 repositorio así que la idea de generar aprobaciones es justamente que sean equis cantidad de aprobadores los que aprueben ese ese merge request bien yo genero el merge request Andrés vos tenés abierto el gitlab si vos si vas a merge request dentro estamos hablando siempre del repositorio prueba vos tenés la solapita merge request o no a ver merge request si y tengo un 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 open bien un open pero vos tenés la opción de aprobar el merge o no si o sea vos como usuario desarrollador tenés la opción del digamos del clic verde o no puedo si tengo en realidad un cuadradito azul que me dice approve que puedo clicar sí que ahora no sé por qué lo acabo de perder lo tenía recién y a ver porque dependiendo del tipo de usuario que seas entiendo que debe mover el mouse dos segundos sí no se colgó la imagen de vuelta ok esperen que vuelva para atrás ¿dónde está mi imagen perdón tu imagen está en merge recuse preguntar por el merge y quedó ahí no muestra más nada dice open uno y no nada bueno esperen que igual sigue trabada la imagen no estoy volviendo para acá dejar de presentar y presentar toda tu pantalla ahí lo ven sí sí se ve perfecto Andrés vos tenés ese mismo ícono que yo tengo que es el merge en verde no yo tengo arriba donde el tuyo dice approval is optional tengo un cuadradito que dice approve ¿dónde vos tenés dónde perdón? te fuiste no tenías approval is optional ah ok claro pero no tenés la opción de hacer el merge yo no puedo hacer el merge solo lo puedo aprobar perfecto ¿por qué no lo podés hacer? porque cuando yo te puse como miembro no te puse como maintainer o sea sino que te puse como developer o sea dependiendo qué nivel de acceso yo te dé son las cosas que podés hacer y las cosas que no vos en realidad como podés aprobarlo ojo no le des a aprobar todavía porque si vos le das a aprobar yo puse cuando digamos lo generé yo puse que no necesitaba usuarios aprobadores entonces si vos le das a aprobar lo vas a poder hacer fíjate que que del lado derecho no tienen bueno tengo un solo participante pero si yo le hubiera puesto por ejemplo tres usuarios aprobadores vos le podés dar a aprobar pero no nunca lo vas a poder digamos hacer el merge porque no vas a llegar a tres yo como soy el maintainer o sea como digamos tengo más privilegios en el repositorio lo puedo hacer sin usuarios aprobadores ok bien bueno vamos a darle un un merge ahí está yo ahí básicamente hice el merge autoricé el merge bien ¿qué merge hice? hice merge entre Andrés y master entonces ahora si yo vengo a a a repositorio ven tengo el hace 18 segundos el merge que acabo de generar y si vengo a branchis no tengo más el branch Andrés bien tengo el último el último merge que es un un merge que se hizo uno en otro ven que se generaron 10 agregados y 4 borrados bien se generó el último agregado puntual de lo que de lo que había agregado Andrés y el delete de los delete que digamos ya tenía el el trabajo que tenía Andrés digamos en su última revisión así que básicamente el merge ¿qué fue lo que hicimos? agarramos el branch Andrés agarramos el branch master y los fusionamos entre entre sí bien ¿cuál es el problema? el que va a primar acá es el Andrés ¿por qué? porque todos los últimos cambios están en Andrés distinto hubiera sido si uno tiene distintas funciones no sé por ejemplo si el branch master hubiera tenido una función nueva que no tenía el branch Andrés ahí sí el merge junta las dos bien pero lo importante es que tengan el concepto que merge es juntar uno con otro y básicamente hacer uno solo quedarse con un mix entre los dos ¿bien? y en este caso el que queda se llama master sí siempre el merge nunca podés borrar el master o sea recién cuando hice el merge si yo vengo a a lo que es branches fijate que el master está protegido no sé si tengo la opción de protegerlo no yo no tengo opción acá digamos de hacer un merge desde el master siempre vas a hacer un merge desde algún branch no sé por ejemplo voy a generar un branch ahora nuevo nuevo branch y el branch hasta ahí me generé un nuevo branch recién o sea una copia básicamente ves es Santiago me habló recién ¿no? sí Sebastián Sebastián la tengo con ese para el fin del cuatrimestre me lo voy a aprender bien ves Sebastián que yo recién me generé un nuevo branch a partir del master y básicamente me queda acá el new branch pero el merge request nunca lo puedo hacer el master es siempre desde el branch que yo generé está bien bien o sea es una fusión pero siempre una fusión desde el desde el que digamos que no es el master hacia el master desde la copia hacia el original correcto vos podés puedo generar un nuevo branch ahora que sea vamos a llamarlo doble branch yo puedo generar lo que quiero fusionar bien y si ahora vengo a branch puedo hacer un merge entre cualquiera de estos dos sí sí bien voy a hacer un merge request ahora sí vamos a a ponerle tres usuarios aprobadores y create merge request ahora sí Andrés vos si venís a merge request te va a aparecer el double branch y lo podés aprobar ¿verdad? te digo me aparece el double branch ¿te apareció? no me aparece demasiado no me no me permite aprobarlo solo me permite editarlo marcarlo como listo supongo que para que lo pongas vos cerrarlo y reportar abuso ok básicamente las opciones que tengo acá guardame un segundo ahí le generé el merge request no estoy igual que antes pero acá ahí la estoy lo acabo de cerrar y voy a generar un nuevo merge repository branch ah ¿sabés cuál es el problema? que están iguales por eso es que no nos deja porque el double branch está igual que el master entonces al ser el mismo archivo no te deja hacer un merge porque es digamos básicamente un merge entre dos cosas iguales tiene sentido bueno chicos ahí estuvimos ya digamos con varios conceptos en materia de lo que es gerenciamiento de versiones obviamente que esto lo vamos a ir trabajando ahora en adelante con código vamos a no sé todas las clases les voy a decir chicos clónense este archivo ustedes van lo clonan y empiezan a trabajar sobre el archivo clonado de hecho no se les puede generar un branch a cada uno y lo van trabajando con branches pero básicamente la clase la idea de la clase de hoy es que era una clase conceptual en materia de gerenciamiento de versiones o sea que era un commit que era un commit and push que era un pull que era un repositorio local que era un repositorio en la nube que era un entorno descentralizado de trabajo creo que esos conceptos nos los estamos llevando y eso es lo importante después esto chicos créanme que es hora silla o sea es sentarte empezar a trabajar en un proyecto con otra persona e ir trabajando con los commits con los push cuál es el branch que tenés vos cuál es el branch que tengo yo etcétera digamos eso es trabajarlo un poquito nada más que eso ¿tienen alguna duda en cuanto a lo que estuvimos viendo algo que quede por aclarar? no faltaría de nuestra parte hacernos la cuenta y empezar a jugar un poco sí sería obviamente digamos es importante lo que mencionas tienen que hacerse la cuenta porque claramente voy a dejar de compartir claramente digamos de acá en adelante vamos a ir directamente pasándole los links de los repositorios o sea empezamos una clase chicos copiense este link y ustedes se lo clonan en su en su workspace o sea esa va a ser la idea digamos del trabajo un poquito ¿el IDST se baja de la página directamente? sí 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 correcto dentro de la página es el STM32 te lo paso por acá si querés inclusive salió una nueva versión ahora que es la versión 1.6.1 pero acá por el chat te acabo de pasar el nombre del ID vale gracias de nada bueno no sé si queda alguna duda vos Marce querías aclarar algo más Marcelo se nos desapareció Marcelo debe estar con algún problemita de internet tengo una consulta Juan respecto a la corrección de los parcialitos ahí tengo una me parece que está mal corregido ok yo ahí no corto ni pincho yo sí voy a corregirles el práctico en esta desconozco cómo fue corregido pero denme un segundito que lo llamo a Marcelo a ver si quiere cerrar la clase de hoy debe estar con algún problema de internet seguramente denme un segundo ¿qué te corrigieron mal? o así ya que sabemos todo ojo chicos se está grabando la clase yo les tiro nada más que el título use chat amigo use chat ¿verdad? 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 Bueno, no lo pude ubicar recién a Marcelo Andrés, sí, en tal caso tu inquietud acercásela por mail No sé, Sebastián, ¿querías retomar alguna duda de lo que estuvimos conversando en la primera parte de la clase? Bueno, dale, te muestro No sé qué no es arte, pero Puedo compartir la pantalla Y pregúntate algo Avísame si se ve Sí, se ve perfecto Por ahí un poco copiando el modelo de Creo que es Iván Él había diferenciado Las dos acciones del pulsador O sea, una acción para pulsar Y una acción para no pulsar Lo que se generan en estas regiones Son medir esos rebotes Bueno, un poco lo que habíamos hablado al principio Y establecido un valor de umbral Se activa el pulso Tanto sea alto o bajo Según Según las condiciones Pero Cuando yo veo la parte de De definir cuánto tiene que estar encendido Y cuánto tiene que estar apagado El PWM O En este caso, bueno Es ejemplo La duda que te había dicho Era cómo yo Establezco O sea Cómo vinculo O qué variable Tengo que usar Para poder decir Este Este estado que estoy marcando acá Que dice on Este prendido No sé Un tercio El total O un medio El total O Lo que sea Que sea la cuenta En función de Cuántas veces rebotó Si Pulsé el botón O cuántas veces rebotó Si Solté el botón O sea Esa es la duda más grande que tengo Cómo Cómo establezco Los tiempos de Encendido y apagado El motor A ver Básicamente Mirá Vos lo que tenés es Es que Eso es lo que no termino yo de entender De cómo está De implementar tu máquina de estado Fijate que el modulito PWM Que vos tenés Sí En la parte de abajo O sea Tenés como un estado compuesto Que en realidad lo único que hace Es una guirnalda O sea Pasa de on a on Sí Sí Vos lo que tenés que hacer Dentro de lo que es PWM Es tener Primero un periodo total Que va a ser 100 Y después un duty cycle Que ese duty cycle Es el que se va Se te va actualizando Dependiendo de si se toca La tecla hacia arriba O hacia abajo No sé Imagínate Empezás con el duty cycle En 50 ¿Qué quiere decir? Que de los 100 De las 100 cuentas 50 va a estar encendida 50 apagado Si por algún motivo Si por algún motivo Si por algún motivo Tocas una tecla Ese duty cycle Pasa a 55 Entonces De los 100 55 va a estar encendido 45 apagado Si volvés a tocar la tecla Para arriba Va a pasar a 60 O sea De los 100 Va a estar 60 Encendido 40 apagado ¿Se entiende eso? O sea Que yo tendría que Utilizar alguna variable Auxiliar Para que sume O reste De un valor Inicial Que yo le ponga Exacto Pero Ahí no sé Si terminás de entender Que la idea En realidad Son dos máquinas Completamente independientes Una Es simplemente La lectura Del pulsador Hacia arriba Hacia abajo Y la otra Es la gestión Del PWM O sea Es decir Cuánto tiempo Va a estar encendido Y cuánto tiempo Va a estar apagado Ok Ok Hacete esa modificación Y si querés Después lo Mandamos un mail Y lo Lo pulimos Bueno Perfecto Hola Aquí Aquí estoy Nuevamente Disculpen Pero Directamente Se murió Mi conexión De De internet Y estoy Usando mi teléfono En este momento Es decir Ya se ve que lo tienen Pensado el tema Porque como yo soy Cliente de personal Me dieron Instantáneamente 50 gigas Para que pueda usar Mi teléfono Como fuente De internet Y estoy usándolo En este momento Le reduce la cantidad De quejas Esa Si Bien Querían decirme algo Hablar algo No pude terminar De corregir Por ese motivo Le quería Consultar por El parcialito Hay una Hay una pregunta En particular Que entiendo Que estaría mal Corregida Porque Habla de que Los sistemas Estocásticos Son aleatorios Y pone Verdadero o falso Como opciones El sistema Estocástico Es aleatorio Claramente No es aleatorio Es estadístico Pero no es Si yo en un sistema Estocástico Puedo decir Que tengo la probabilidad De que Que me dé Si un 70% Y no un 30% Y si fuera aleatorio Sería 50% Y 50% Pero no se basa En variables aleatorias No arraiga el concepto Creo que la definición Estocástico Es algo aleatorio Marcelo No, no es Estrictamente aleatorio Porque aleatorio Significa Que no tiene Una Que no tiene Más probabilidad De ocurrencia Un evento Que otro Pero esto sería En el tiempo Uno lo determina Si Dígase En un programa Yo hago Varias opciones Y siempre va a salir Una opción Como más probable Pero eso Inicialmente Puede ser por el usuario O por el Sistema Que me está Como me está funcionando Vaya a salir Por esa opción Pero por eso La realidad Tendría tres Por eso Ahí entró la duda Por el tema De aleatoriedad Uno tiene las tres opciones Que una sea más probable Queda como en el uso O en el uso práctico Después cuando se está leyendo Una variable O se está leyendo Una opción De usuario Claro Planteo como verdadero o falso Es lo más lógico Tender al verdadero En este caso Claro Yo al menos puse verdadero Pensando de esa manera Pero de vuelta Sería aleatorio Si no tuviera Preponderancia Un estado Frente a otro Es decir Si no tuviera Mayor probabilidad De ocurrencia Un evento Que el otro Y en un proceso Estocástico Uno de los eventos Puede tener Mayor o menor Probabilidad Que otro Pero así todo Sigue siendo Probabilístico Es probabilístico Sí Pero Quizá Debería haber Debería haber Una opción Intermedia Porque es Es aleatoria La propuesta Sí Está bien Lo tengo en cuenta Y yo le quería preguntar Respecto a la definición De una máquina De estado De todas maneras Mi examen no está corregido Pero por lo que vi En la revisión No vale punto Con la definición Que escribí Puede ser que No Pero puede ser que Porque si es una respuesta corta Lo que pide Es Una frase Si No coincide con esa frase Una letra Le aparece Que es incorrecta Sí O si pone una mayúscula Y dice Yo puse una minúscula La descarta Ah Ok No, no Está bien En mi caso Es una frase Un poco Bastante larga Pero No sabía que había Una incompatibilidad Con mayúscula Minúscula O el orden En que uno lo escribía Bueno Eso es Es así El El La plantilla En que pregunta es esa La máquina Yo pensé que Ahí nos decía Que había que explicar Uno Que era una máquina Una máquina de estado Claro Pero eso Cada uno Que lo vaya explicando Va a ser siempre distinto Eso lo corrige el docente Si le parece correcta O incorrecta Sí Ah, por eso Sí, sí Lo entendí Por